que se va a tener que hacer cargo de este asunto, porque entiendo que el señor Jonathan Viale está intoxicado. Eso parece, Willy, buen día. ¿Cómo estás? Hola, querida. Ay, madre mía. Todo bien. Ay, qué pobre. Hay especulación sobre la salud del joven Viale. Atención, portales. No tenemos información, no podemos precisar con qué y de qué manera se intoxicó. Yo lo lamento mucho por el señor Jonathan Viale y por el señor Marcelo Longobal. También, dos caídos en batalla. Efectivamente, porque me acaba de informar... Tenemos una bruja. Exactamente, porque me acaba de informar la más alta instancia de Radio Rivadavia, sus autoridades, sus accionistas, el director Iván Velasco. Estamos todos despedidos. En función del momento dramático que está viviendo la Argentina con el Reino de España, está partiendo una misión justamente de Radio Rivadavia al Reino de España para, bueno, para ver, primero para de alguna manera observar allí in situ cuál es la situación y cómo Radio Rivadavia puede contribuir, por supuesto, a apaciguar los ánimos, ¿verdad? Que es lo que nosotros finalmente vendremos a hacer, ¿no? Tenés que aprovechar, Willy, querido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Claro, doctor, efectivamente. Un abrazo grande al doctor Nelson Castro. Bella mañana de lunes, querido. Tenés que aprovechar vos que te gusta tanto viajar, andar por el mundo. Tenés que aprovechar e ir a España y, bueno, calmar los ánimos, querido. ¿A cuánto estás? Dos horas, Willy, más o menos, en un avión. Mientras tanto, yo me puedo hacer tranquilamente cargo, ¿eh? De la mañana, de 6 a 12. ¿Te venís mañana, entonces? Sí. Te estaríamos necesitando. Absolutamente, querida. Ay, qué genial. No hay ningún problema, ¿eh? Nelson Busch. ¿Cómo trabaja, Nél? ¿Cómo hacía la REA antes de 7 a 12? Bueno, tranquilamente, querido. Me han dado, efectivamente, esa responsabilidad, ¿eh? Vamos a comenzar, obviamente, por Andalucía. Muy bien, querido. Y la ciudad de Sevilla. Ay, 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 ay. Valencia también. Cómo no. Sí. Después vamos a hacer un paso por Alcante. Primero, la Copa del Sol. Ah, amigo. Gracias, el turismo, Willy. No, y la razón del quilombo. Claro, Maravilla. León también. Exactamente. Ah, amigo. Estamos pasando por Alicante, por Valencia. Nos vamos a dar una vuelta por Cataluña. Después vamos a subir hacia Navarra. Estaremos visitando la ciudad de Pamplona. Nos vamos a dirigir al País Vasco. Después estaremos en Asturias. Willy Tour. Galicia. Y, bueno, y finalmente llegaremos a Madrid. Excelente, querido. Es un poco nuestro viaje, ¿verdad? Excelente, querido. Muy bien. Tenés que hacer eso. Sí, sí, sí. Si no, la opción que me dan acá es que, bueno, te hagas cargo, bueno, de la primera mañana vos y la segunda morando y sea la mañana de los segundos. Ahí está. Segunda mañana. Encantado, encantado, encantado. Sí, sí. Total y absolutamente. Yo personalmente quisiera establecerme en la ciudad de Pamplona. Ah, bueno, claro. Aprovechando que, aprovechando que, aprovechando que falta poco para el 7 de julio, para el San Fermín, ¿verdad? Sí. De las grandes fiestas, ¿no? Pero mira, Willy, que te tenés que tomar un avión esta noche y venir para acá para hacer la primera mañana. Willy, ¿qué te parece la tomatada? Ah, la tomatina. Ah, sí, muy linda. Está bueno. La guerra del tomatazo. Que se tiran con tomate, querido. Qué locura. Pero sí, sí, es para aprovechar. Escúchame, Willy. Un conductor itinerante. Y pongamos un poquito, Gaby, de clima vinculado. ¿Dónde estás, Willy, ahora exactamente? Necesito latitud, longitud, temperatura, horario. ¿Y qué ves por la ventana? Yo estoy, en este momento, siendo las 15 horas en la ciudad de París. Qué bien. A punto de salir de gira, justamente. Maravilloso, querido. Y bueno, y por supuesto veo un cielo muy, muy lindo. El cielo azul de París en el mes de mayo. Está a punto de comenzar Roland Garros, así que lo estamos haciendo. Ah, muy bien. ¿Qué se recorre hoy, Willy? Claro, ¿qué hacemos? Bueno, hoy hay una muestra muy interesante en la bolsa. Ajá. Déjate de joder, Willy. Dale. ¿Dónde vamos a estar? Sí, ya te va a matar. Estoy quedando, como estoy desde las 6 de la mañana aquí, diciendo pavadas, me estoy quedando un poquito sin batería. Así que en algún momento voy a cambiar de device, ¿verdad? Pero escuchame, Willy, pará. ¿Fuera de jodas vas a una reunión en la bolsa? No. No, no, no es una reunión, es una muestra extraordinaria que hay. Y después un esfuerzo con gente muy importante aquí de Francia, en uno de los bistrots más tradicionales, justamente de la zona ursátil. Se llama el Bodeville, que es realmente extraordinario. Willy, ese es el verdadero podrán. Sí, claro. Willy, estás tanteando porque estuvo Marine Le Pen ahí en el acto que encabezó, bueno, Vox, y estuvo el presidente Milley. No sé cómo vienen las encuestas allá, querido. Si tenés alguna información sobre eso. Bueno, según me comentó mi querida colega Carmen de Carlos, responsable del diario, de la corresponsabilidad del diario ABC, durante mucho tiempo ayer hablé con ella. Y ella me dijo que, bueno, que Vox en realidad está perdiendo un poquito de entusiasmo, según las últimas encuestas. Vox es el partido que invitó a Milley, ¿no? El partido europeo, pero bueno, supongo que la presencia de Javier Milley aquí en España debe haber sido, en alguna medida, una especie de, bueno, de soplo de aire para este gente. ¿Y en Francia cómo está el clima, querido? ¿Y el clima político? En Francia está opinado, doctor, está opinado. ¿Cómo está la calle allá? Claro, ¿cómo está la calle allá? ¿Cómo está la rue? La rue. La calle está con mucha gente durmiendo en las veredas. Ah, bueno. Bueno, alguna tensión, muchas manipulaciones. Observé, por ejemplo, dos conflictos entre peatones y bicicletas. Ajá, como acá. Casi se llevan a las manos. Sí. Así que, sí, está un poco tensa la cosa. Willy, y siendo las tres de la tarde, porque lo mejor es ir con Mike a Miami. Claro. Vienen las olimpiadas. Y el visa. Las olimpiadas, así que están aquí los franceses, muchos entusiasmados y muchos, por supuesto, contrariados por los problemas de tránsito, las dificultades. Pero bueno. Vengan para acá, Willy. Vengan para acá, Messi, La Breche, María Becerra. Totalmente. Venían La Breche. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Fue muy impactante el video ese de María Becerra, ¿no? Cantando a Capella. Con los balones de oro, ¿no? Qué lindo. ¿Qué es ese comentario? No, bueno, es un tuit. Estaban hablando de los balones de oro de Messi. Ajá. Claro, pues estaba Messi, le contamos a la gente, La Breche, apareció María Becerra, que siempre algún artista canta una canción. Bueno, y se cortó el momento la música, María siguió cantando a Capella. Y de fondo, ¿quién estaba? Leonel Messi. Increíble. Disfrutando del temón de María Becerra. Disfrutando. Está pasando muy bien Messi. Está en un gran momento, María. Obviamente en el Inter. Sí, sí, María también. Acá suena mucho María Becerra, porque bueno, tiene algunas colaboraciones también que están como muy de moda. ¿Es la 1 ahí, Maite? ¿María? ¿Más que Emilia? ¿Más que Tin y más que todas las de acá? ¿O más o menos? Y hoy por hoy está sonando, para mí es la que más está sonando. Ya te digo, me parece que también por las colaboraciones. Vieron que hizo también lo de Rápido y Furioso, de Coni y Queen y demás. Así que me parece que sí, ella, después por ahí Tin y Emilia son las otras dos que suenan. Claro. Lali no tanto, ¿no? Te suenan por acá. Lali no, no tanto. Pero viste que Lali últimamente está como... Sí. Fue hacia otro... Más en España, Lali. Sí, claro. Más en España, exactamente, que está de jurado en Factor X. ¿Cómo sabés todo, Nelson? Realmente me... Total, absolutamente. Una cosa, no te perdés una. Es que estamos exportando talentos, queridos. Sí, totalmente. Y tenemos que ver lo que nos une con otros países, ¿no? Que es la cultura y el arte. No, lo que nos desune. No, claro. Total, absolutamente. Así que mañana tenemos Nelson. ¿Y quién puede reemplazar a Johnny? ¿Le podemos pedir a Majul? ¿Estará disponible? ¿Tendrá un ratito para...? Sí, no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. ¿El horario te viene bien? Sí, me viene bien. De haber sabido, te decían más tarde. Ah, fue. Hoy a la mañana. No, tenemos una complicación con el horario. ¿No le podemos decir a Mario Portugal? ¿Ya es que él empieza a las 4? A ver si que se quede. Total, ¿se puede hacer de 4 a 10 de la mañana? Que siga hasta las 10. Sí, capaz que... Sí, sí, sí. Un día, aunque sea, ¿no? Sí. Justamente estando de viaje, no me lo pierdo a Mario, porque imagínate que él arranca a las 4. Por el horario, claro. Claro, son las 9 de la mañana donde estoy yo, así que... Eso es un profesional. Nunca falta. Siempre está al día, con todos los temas. Necesitamos más Mario Portugal. ¿Los periodistas o alcahuete o policía? No, bueno, no, no. Pero lo estoy pensando para mi radio, Willy. ¿A Portugal o Willy? Ah. En tu radio, si en tu radio pasara lo que pasa acá en Rivadavia, no, que los cobardes no vienen, el otro no viene. ¿Vos qué harías? No, bueno, cubriría yo todos los horarios. Ah. Sí. Sería tipo sábados circulares, ¿no? Sí, desde mi casa, por ejemplo. ¿No terminás agotado, Willy? No, desde mi casa. Me levanto, por ejemplo, pongo el despertador y hago la despertada desde mi casa, cómo me saco las lagañas, todo, cómo voy al baño. Vas contando todo. Cómo hacen los influencers ahora. Todo. Todo. En el baño. La majulcán. Claro. Mientras me cepillo los dientes te voy contando las noticias, porque me vuelve así. Todo. Tiene que ser la editorial mientras se cepilla los dientes. Aunque no sabés qué pasará. No estaría mal eso como concepto. Sí, por supuesto. Por ejemplo. Me acuerdo cuándo va a ser pichín, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se asustan por ahí. Claro, por ahí. Cuando ven. Por ejemplo, ¿no? Se ve así en el baño. Me estoy lavando los dientes, ¿no? Y digo, fíjense, esto es muy particular. Muy particular. La etapa del país dice, Milley abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez. Y la etapa del mundo dice, Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milley a su mujer. No, la grieta está instalada ya. Así, así. Y va escupiendo todo el... El buche. Claro, sí. Más que nunca, más que nunca. Mostrar cotidianeidad. Está bien lo que se viene. Sí. Por suerte está en red. Pero tanto, ¿te parece? Tanto. Y bueno. Me parece. ¿Usted usa pijama de algodón entero o cómo duerme, Luis? No. ¿Qué te interesa saber? ¿Tenés fantasías conmigo? No, quiero saber cómo va a ser el arranque de la primera mañana de la radio. Usted transmitiendo en su casa, quiero saber cómo va a estar vestido. Un calzoncillito normal. Un calzoncillito normal. ¿Sleep? No, no, no. Boxer. Boxer. Ah, o sea, se le van a ver las piernas todas peludas, póngale. Sí. Y no sé si eso está bueno para un stream. ¿Por qué no? Tiene que estar más cuidado. Porque todo lo humano no sé si garpa tanto. Menos pelo y más información. Ahora que estás con esto de déjà vu, con las camaritas, está todo... No, no, no. No, pero bueno. Qué lindo que es. Sí, sí, sí. Ay, en HD, por favor. No, pero no mostraría yo las piernas. No sé, me parece. Por ahí tiene piernas lindas, nunca se las vi. Pero... Bueno, no veo mucha química ahí como ahora tú. ¿Sabés qué le voy a decir, Maite? Lucas Morando. Lucas Morando, no estás con el siglo XXI. No se opina de los cuerpos. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón, Luis Majul. Es verdad. Tenés razón, Luis Majul. Uy, Laura. Sos un machirulo. Usted podría ser la segunda mañana acá. No está mal. Sí. Hablando de gran hermano. Sí, sí, podemos hablar de gran hermano. Claro. Hacer la mañana con Maite. Porque, ¿sabés qué? En esta radio hay demasiadas tetosteronas. Sí. Es verdad. Olor a gobelino ahí. Correcto. ¿Con qué editorializaría hoy, por ejemplo? ¿Cuál sería su editorial? Bueno, justo la escuchamos a Susana Jiménez. Me encantó lo que dijo sobre Huberto Rovinalta, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, me encantó. Sí, sí, sí. ¿No sabes lo que dijo? Lo tenés, lo tenés, ¿lo tenés? Se le quedó 10 para mover. Espere, Laura, espere, Maite, escuchémoslo así la gente participa y Laura lo comentaba. Estuvo muy bien. ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó 10 palos. Bueno. Verde. ¿Tenemos otra tapa? Me encanta que aclara. Dice verdes. 10 palos. Esto lo dijo en Caras TV, le mandamos un saludo a Mauser. A Héctor Mauser, ¿eh? Gran entrevista que le hizo a Susana. Es como una herida que no cierra eso, Maite, ¿no? Sí, sí, pero está bien. ¿Viste cuando te dicen hay que perdonar? No, Susana no perdona nada. Se las tira cada vez que puede. Dice que era un vago. Pero es así, ¿él vivía de ella o está enojada? No, sí, vivía de ella y después se separaron, se quedó de esa guita. O no, Laura, fue escandaloso. Sí, y además él la quiso agredir. Cuando ella se defiende con el cenicerazo es porque él la quiso agredir. Que no era un cenicero, ¿viste? No te quiero corregir, Laura, pero dijo que no era específicamente un cenicero, que era otra como una especie de... Un objeto contundente. Un objeto contundente, exactamente. Eso sí, es un objeto contundente. ¿Y se defendió? Sí. Me acuerdo de la foto de Huberto saliendo todo ensangrentado con una curita. Sí, claro. No se arrepiente tampoco de eso. No, no, para nada. Pero... Eso muy bien. Si usted tuviera que hablar un poco de política, Laura, ¿por dónde arrancaría? ¿Dónde pondría el hito, el foco? Bueno, este fin de semana me sorprendió el lanzamiento de Axel Kicillof. Ah, mira, aquí viene. Política bonaerense. Claro. Estás, Laura, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Que dijo algo muy fuerte. No, me dijo algo muy fuerte. Que no sabe si se va a hacer el pacto de mayo, que para él la fecha va a ser el 4 de julio. Mirá. Hello. Bien, bravo. Bravo, bravo. Hello. Muy bien. Como diciendo, el día de la independencia de Estados Unidos es el día que es ideal para Javier Miley. Bueno, me parece que está naciendo ahí un polo de centro izquierda. Sí, puede ser, puede ser. ¿Usted qué opina del acto del 25 de mayo, por ejemplo? ¿Quiere que se haga este sábado sin los gobernadores y sin la ley o lo haría el 9 de julio? Debería hacerse. Debería hacerse. Ah, debería hacerse. Muy bien. Sí, hemos preparado los sanguchitos, la bebida, tenemos el farnel listo. Unas colaciones también buenas. Sí, las colaciones, todo. Y no puede ser que otra vez... ¡Por culpa de los pitujitos de recoleta! ¡Se nos caga el acto! ¡Masí lo vamos a hacer solos y que nos chupen huevos todos! Pero si estaban, la cantidad de choripanes se van a perder. Los van a tener que frizar, ¿no? A los choripanes. Yo estaba haciendo los chorizos, Marcelo. Willy, Johnny, ¿dónde están? Los estoy esperando. A Johnny que iba a venir, me dijo que iba a venir. Que por ahí iba a cubrirse. ¿Dónde están? Por favor, otra vez nos cagan los porteños subsidiados. Qué vergüez. Sí, se estaría escuchando un poquito raro, ¿no? No sé si vos lo notás, Gabriela, ¿sí? Ah, perfecto. Alguien metió un Manos Libres. Un Roberto Manos Libres. Willy, ¿nos escuchás? ¿Cambiaste de teléfono, no? Perfecto, escucho perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Genial. Hola. Ahí está. Se escucha con un poquito de eco. Con eco. Con eco. ¿Cómo sería un discurso con eco? A ver. Con eco. Ahí está. Los estamos esperando. Ciudadanos del mundo, vengan a Córdoba, por favor. Los estamos esperando. Qué grande, qué grande. Escúcheme, Willy. Entonces usted nos contó que ahora va a seguir su tarde yendo a una reunión ahí en la bolsa. En otro lado de la bolsa, perdón. ¿No hay una croissant, un paseo, algún lugar icónico, lindo, la Torre Eiffel, las lucecitas esas que brillan? ¿No vas a hacer nada de todo eso? Vi cosas maravillosas, sí, está todo. Ayer pude ingresar, a pesar de toda la gente que había, pude ingresar al Museo del Louvre. Estuve mirando las joyas de la corona, exactamente. No vaya a cometer una locura, ¿eh? No vaya a hacer un acto así, tipo de tirar alguna cosa. Estaba para manotear algo ahí, efectivamente. Pero bueno, estuve muy emocionado porque ustedes saben que en uno de los cementerios de la ciudad de París está la tumba nada menos que de Juan Bautista Alberdi. ¡Mirá! ¡Apa! El padre ideológico de este gobierno. Claro, murió en París. Murió en París y estuvo enterrado cinco años aquí. Después se lo llevaron para la Argentina. Pero efectivamente, sí, sí, en la época de, bueno, cuando los argentinos... Acá, ustedes piensen que en París, hacia 1880 más o menos, se decía ser más rico que un argentino. Era una de las frases bien de esta época, ¿no? Vos decís que nos iba bien y se hizo crema todo, ¿no? Y bueno, claro, la época que venían en barco con la vaca atada, esa historia de la vaca atada, era porque, bueno, la aristocracia de Argentina viajaba en barco a Europa y llevaban una vaca atada en el barco para tener la leche fresca, ¿verdad? Y era tanto el despilfarro que una de las bromas en los comedores de la primera clase de los barcos era precisamente tirar manteca al techo. Era de la manera que se divertían, tiraban la manteca para el techo y en un momento dado, por supuesto, la manteca caía violentamente, ¿verdad? Y de ahí viene la famosa frase de ser más rico que un argentino y tirar manteca al techo, ¿verdad? Algunas cosas pasaron en los últimos años. Con la mitología de la fundación de la Argentina, muy bien. Efectivamente. Qué grande, Willy. Así que te vas a la bolsa. Bueno, Maite, temperatura en Miami, Maite, ¿cuánto estamos? ¿Hace calorcito? Sí, hace calorcito. Tenemos 27 grados. Qué bien. Acá hace un off-free para gente que se está conectando. 10, 8. Tocó, de lo que... Algo aflojó. Sí, pero... Y para ahí la temperatura para los días que viene va a ser... Y va a bajar y sobre todo... Mirá, no quiero adelantarme. El fin de semana la mínima ya está prevista en 4 grados. Pero falta todavía. Recién es lunes, chicos. Es que dicen de la nieve, es verdad. Sí, sí. Frank tenía razón al final. No, no creo, no creo. Sí hay alerta de nevada ahora en Mendoza y en Neuquén. Fuerte, ¿no? La última vez que nevó en Buenos Aires, que creo que fue en el año 2008, que hubo un año 2008, yo estaba cubriendo un evento en Misiones, mirá vos. Así que... Claro, no es Julio. Me perdí la llevada estando en Misiones. Espero que esta vez no ocurra porque no me la quisiera. No, no, te esperamos, Willy. No tenemos nieve ahora ahí cerca de París, ¿no? ¿O hay nieve permanente en algún lugar? No, no, en absoluto. No, no, estamos en el mejor mes, obviamente. En verano. En verano. En esta época del año, sí señor. Qué lindo, qué lindo. Cristian, escúcheme, usted cómo está analizando un poquito el clima. Qué zapa. ¿Vio lo de Bizarrap que contó Maite? ¿Qué pasó con Bizarrap? Vio que está ahí todo un debate de la inteligencia artificial, quería saber su postura con respecto a esto. Si usted está a favor, porque en cualquier momento lo reemplazan a usted por un algoritmo y ya está, y tenemos democracia. Sería ideal para ahorrar, ¿no? No sé si va a salir de acuerdo. No, pero ¿qué pasó con el Bizarrap? ¿Lo querés contar, Maite? Yo lo sigo. Claro, hizo como una venta con el tema de la inteligencia artificial, hizo todo un corto, que lo dirigió Armando Bo, y anunció su nueva colaboración en contra de la inteligencia artificial, como que le querían vender, que había que hacer todo con inteligencia artificial, y él lo va a hacer con una cantante dominicana muy joven, que tiene 19 años, una rapera, que se llama Lismar. Ahí tenés. Ahí está. Porque, ¿sabés qué le falta a la inteligencia artificial? ¿Qué le falta, Cristian? ¿Qué le falta? Claro. El corazón. Qué lindo que... La humanidad. La emoción, ¿no? Le falta eso. La mano... La emocionalidad. La mano imperfecta del hombre. Claro. ¿Es así? Sí, claro. Cristian es tan sensible. Claro. No puede ser que ahora nos quieran reemplazar a todos. Pero usted no cambiaría a algunos diputados o senadores por una buena computadora? Total, Pablo, que... De una, ¿no? Los de izquierda. Un del caño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las computadoras no te traicionan. Claro. Bueno. Total, le ponés discurso de izquierda, repite la misma boludez. Sí, sí. Armar, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Esto por ahí va a salir mal, pero mientras Cristian habla... Tené un chat. ¿Cuál es la pregunta que le van a hacer, López? Un chat que putié. ¿De qué quieren que hagamos el discurso? Ves, escúchame, la última vez le pregunté la inteligencia artificial si hay atraso cambiario. Se armó un bolonqui que me... No. Pregunta, a ver, discurso de la izquierda. Ahí está. Armá, por favor, un discurso de izquierda vinculado a las políticas del gobierno argentino. Sí, ahí está. Claro, tiene que ser bien concreta la pregunta. Ahí va. El pedido. Se nos amarea, pobre inteligencia artificial. A que te hablan del Estado presente. El discurso de la izquierda en Argentina ha estado estrechamente vinculado a las políticas del gobierno en varias etapas de su historia reciente. A ver. En general, la izquierda argentina suele enfocarse en temas como la justicia social, la redistribución de la riqueza, la defensa de los derechos laborales y el acceso universal a servicios básicos como la salud y la educación. En los últimos años, algunos sectores de la izquierda han apoyado medidas gubernamentales como la asignación universal por hijo. Me sirve, ¿eh? ¿Te sirve? Sí. A ver qué más. A ver. No, sobre el Pacto de Mayo, decíle. Ahí está. Ahí está. ¿Hay Pacto de Mayo o no hay Pacto de Mayo? Queremos saber si el próximo sábado, 25 de mayo, se va a hacer el evento del Pacto de Mayo o no se va a hacer en la ciudad de Córdoba. A ver. ¿Estamos andando? ¿Estás procesando? Demasiado. Demasiada. Sí, sí. Me voy a rebocar la pregunta, Lucas. Sí. El evento del Pacto de Mayo se realizará el próximo sábado, 25 de mayo, en la ciudad de Córdoba. El acto está programado para llevarse a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Córdoba. Este evento tiene como objetivo la firma de un acuerdo de 10 puntos entre el presidente y los gobernadores de las provincias argentinas, marcando un hito en la política del país. Eh, mirá al gobernador, ¿eh? Llega a pasar esto y me vuelvo loco, porque en teoría el gobierno está discutiendo ahora si hace el evento grande. Mirá, y entiendo que va a ser el evento del 25 de mayo por una cuestión protocolar, pero no va a haber gobernadores, no va a haber Pacto de Mayo como estaba planeado. Va a haber un acto por el 25 de mayo. Si GPT está adelantando a lo que no sabemos, me vuelvo loco, ¿eh? Mejor no recordemos lo que pasó en 1810 en Córdoba por el 25 de mayo, pero bueno, son datos de parte. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, chicos, está Carlitos acá, ¿no? Carlitos, ¿usted va a hacer su programa hoy? Porque el lunes pasado, ¿no? Buen lunes dipertutti. ¿Cómo anda, Carlitos, bien? No, hoy estoy. Hoy está. Hoy creo que estoy. Bien. Hay uno que va a estar, menos mal. Bueno, ya era triplete, ¿no? Si no viene... Va a estar Pancho Oliveira, hablando del caso del puerto de Concepción del Uruguay, las mafias en la Argentina, y Daniel Vilota habla de las internas feroces en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Si yo no llego, arrancan ellos. Así que van a empezar. Claro. Vos tenés más suerte que Longobardi, Carlitos. Sí, bueno. Lo que pasa, Sátrapa, es que venimos de varios años de remarla y ahora nos merecemos cosechar. Vos tenés más suerte porque... Claro. Sí. Es alguno como la gente que te reemplace. Sí. Acá nos manda saludos Jorge, dice, buen día, Carlos, viajando y escuchándolos. Les mando un abrazo grande. Roberto Guimaraes también, manda saludos para todos, saludos para Willy. Dice que tengas cuidado en la calle si te cruzas con algún nigeriano. No, por favor, a todo lo contrario. Bueno, Roberto Monzón dice, buena semana para todos, saludos. Hugo Coleman también. Hola, Carlos, buen día. Te mando saludos desde la carpintería Muebles Concretos de La Plata. Te paso un chiste. Bien. Es una adivinanza justo para vos. ¿Por qué los calvos no pueden tomar decisiones? Porque tienen ideas descabelladas. Está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Sandra Pereira también nos manda saludos. El amigo Mario Famá. Walter Correa dice, hola, Carlos. Maestro, hoy es mi cumple. Así que un beso grande. Walter. Tantiaguri a te, Walter. Le mandamos un saludo enorme. Luisa San Gregorio también nos manda saludos. Dina Carracedo también. Agostina Leone también. Saludos. Mandá para mi marido Martín, que es su cumpleaños. Carlos García dice, escuchando el pase acá en Mar del Plata, dos grados bajo cero. Uy, no. Me vuelvo luego. Era Mar del Plata, ¿eh? Un beso también para Darío Di Giorgio. Y acá nos piden, por favor, para seguir las buenas relaciones con España. Si el presidente Javier Milei no puede contar chistes gallegos. No sería mala la idea. Muy buena idea. Sí, sí, sí. O sea, digamos... ¿Cómo sería Avar? Avar. Bueno, primero quiero homenajear, digamos, o sea, al prócer del liberalismo humorístico argentino, que es Pepe Muleiro. Sí, claro. Que se hizo rico en los 90 o en los 80. Sí, claro. Hizo varios libros. Avar, digamos. Sí, este se lo dedicó a Vergoña. La mujer de... Vergoña. Pedro Sainz. ¿Cómo le voy a decir Vergoña? Sí, porque... ¿Sabés qué significa en italiano Vergoña? Vergüenza. Es una vergüenza. Ah, claro. Digamos, o sea, es una corrupta y, digamos, o sea, Pedro Sánchez se toma cuatro días para descansar y pensar si se va o no se va. O sea, digamos, ¿qué es? ¿El Presi Macri? Digamos, o sea... Digamos, o sea... ¿Qué es esto? Le gusta descansar. Así que, dedicado a todos los gallegos del mundo, o sea, digamos, se encuentran dos gallegos en la calle y uno le pregunta al otro, hostia, ¿por qué cabinas con las piernas abiertas? Y porque tengo el colesterol muy alto. ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar de esa forma? Y es que el médico me dijo, los huevos, ni tocarlos. No sé, Dios. ¡Qué brutos que son!